Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. El día de hoy les tenemos una reacción a una canción de Santa Fe Clan que es muy famosa, muy popular, una de sus grandes éxitos. Puede que sea su mejor éxito, su mejor canción para unos. Yo ya la he escuchado, a mí me gusta mucho esta canción. Ilse no la ha escuchado, así que por eso vamos a hacer la reacción. Ya han varias canciones que yo he escuchado, pero Ilse no, pero me gusta ver a ella su reacción y espero les guste a también. Esta canción es Debo Entender. A César le gusta mucho Santa Fe Clan y escuchamos a Neto Peña en la canción de Por Mi México, así que estoy muy emocionada por ver este video y escuchar la canción. Sé que me va a gustar, sé que tienen el vibe de México, así que... En la sangre, papá. Exacto. Espero les guste este video. Por favor, pónganle un like, un comentario y suscríbanse si no lo han hecho aún. YouTube Music, eh. Esta canción es la canción la que me gusta mucho. Yo no lo puedo creer, pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder, me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad, destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir, aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a hacerlo con... Muy fuerte la letra, ¿no? Muy fuerte, se le escucha el sentimiento Wow, tento, ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento El dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente hacer como Brindo en tu recuerdo Wow, la verdad que sí está bien deep la letra, bien intensa, o sea, perdieron a alguien y como que les duele Pues claro, cuando pierdes a alguien te duele muchísimo, pero wow, muy fuerte, muy pesada Oh, misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Láncrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Wow Muy buena la canción, ¿no? Muy, muy buena ¿Estás llorando? No, no estoy llorando Pero me imagino que esta canción Mucha gente se identifica con esta canción Porque todos hemos pasado por una pérdida Y se me viene a la mente Lo que lo sucedido con Lefty Y me imagino que muchos Me imagino que muchos fans De él y de Santa Fe Clan Y vienen y escuchan esta canción Y le recuerdan lo mismo Y se identifican Y es una canción buenísima No mencionan la persona que falleció O el género Si fue mujer o hombre Así que esta canción puede ser dedicada A cualquier persona Por la que le ha sido su pérdida Por eso me gusta mucho esta canción Y la letra está fuertísima Peja, se escucha el sentimiento De los tres artistas Sí, y no nada más aplica Para gente fallecida También hay una parte Donde Santa Fe Clan Dice, si no regresas Entonces también puede aplicar Como para una relación que terminó O algo así Pero muy fuerte O sea, llega Llega la verdad Buenísima Espero les haya gustado este video Por favor, pónganle un like Un comentario Y suscríbanse Si no lo han hecho alguna Hasta la otra ¡Chau! Bye